hola cómo están bienvenidos de vuelta a mi canal o para ustedes que puedan estar viendo este vídeo por primera vez o sea un vídeo mío por primera vez bienvenidos a mi canal y hoy les tengo este look bien gótico de nook porque voy a hacer una sesión de fotos de este estilo así que pensé en por qué no hacerles mostrarles cómo lo hice si es que les gusta por otro lado estoy usando lentes de contacto si tengo ojos celestes así que eso también lo van a ver por ahí y lo otro es que estoy probando productos y los ingles me mandó algunos productos porque están acá en chile pueden encontrar a la vela y entonces los prueba por primera vez acá con ustedes en vivo entonces pueden ver mis opiniones o pueden ver si les gusta y ver si quieren o lo que sea por otro lado como les prometí y les cuento de cómo va evolucionando mi pelo llevo dos lavados o sea que no lo vemos la segunda vez y este es el color así se ve está un poco menos intenso o sea tiene un poco menos de pigmento pero yo diría que aún muy colorido o sea muy fuerte aún me gusta mucho de hecho este segundo color por decirlo así antes era un pieza mucho más intenso es como más lavado y me gusta caleta no sé ustedes y siento que se me está olvidando algo pero en fin empecemos muy bien como siempre el primer paso es hum para el fallo para la piel va a usar este de no me quiero de Masterpile de Magdalene en el tono 300 que es el que nos quita los tonos rojos de la piel y alisa me pongo puntitos en todas las zonas de mi cara es por eso que no se pueden ver la crema pero que tiene una tonalidad verde, ya que es el color verde el que hace contraste porque contrarresta en realidad los colores rojos y después literalmente solo lo esparzo en todo el rostro con círculos y me aseguro de que cubra todo el rostro y que se meta en mi piel muy bien, luego me voy a colocar la base voy a usar esta, la Naked Skin de Woman Decay en el tono 3 bastante claro, eso es porque uno, estamos en invierno y no me queda nada de mi bronceado si es que es una vez tuve, pero además porque este es un look goth y las pieles que uso la estética de signo en el fondo son pieles pálidas entonces va a colaborar con eso esto me lo coloco con una esponja tipo Beauty Blender esta es de Forever 21 y es bastante buena me lo coloco con la parte gordita de la Beauty Blender y lo hago con golpecitos y no con trazos para que quede el color bien uniforme y no se vea como por donde pasó la Beauty Blender y queden marcados los trazos sino que quede un color perfecto y una piel flawless e increíble no se olviden ponerse hasta el final de la frente en las orejas y en el cuello queremos que el color esté perfectamente unificado en todas partes y que no se vea una máscara pasamos a las cejas para eso voy a usar una brocha como esta para pestañas y con la paleta Shake Matters de Smashbox y la cera para cejas que está por acá arriba voy a colocar esa cera en este cepillito y me la voy a peinar hacia arriba busco con esto que la ceja quede peinada en donde la quiero pintar y además que el párpado quede lo más amplio posible muy bien luego es una brocha diagonal como esta que tengo acá que de hecho es la que viene con esta paleta y esta sombra para cejas de acá que es la Soft Brown voy a pintarme las cejas para eso voy a mojar esta brocha en un poquito de agua y luego la voy a pasar por el pigmento para decir como una consistencia más espesa y como una especie de gel pero más fácil usar como gel y con eso voy a pintarla así entonces primero marco la línea de abajo de la mitad de nuestra ceja y luego la de la mitad de arriba luego relleno entre estas dos líneas dejando cuando la brocha queda cuando queda muy poco pigmento en la brocha recién ahí quiero agarrar las cejas del comienzo ya que esa zona de la ceja suele ser menos tupida la idea de esto es que armemos la forma de ceja y el ancho de ceja que en verdad queremos tener no necesariamente el que tenemos yo soy bastante cejona y me gustan las cejas gruesas así que efectivamente marco justo los bordes de la mía luego con este gel para cejas de Rimmel London que se llama Grow This Way voy a peinar mis cejas este es un súper buen gel para cejas de verdad que donde las dejés que va a durar todo el día sí o sí pero sí lo recomiendo usar antes de corregir las cejas porque sí puede ser que se mueva un poco la sombra que nos pusimos vuelvo a utilizar trazos hacia arriba y ahora sí con un concealer que voy a usar este de NARS y una brocha como esta voy a corregir mi ceja corrijo primero la parte de abajo luego la del centro y luego la de arriba da lo mismo en realidad el orden aunque este paso parezca muy extra en realidad hace que las cejas queden perfectas y hace ese look de cejas bien Instagram y hermoso y luego con la misma brocha que ya estaba usando difumino esto para que se una con el color de la base y no se nota que fueron corregidas dado que este es un look gótico vamos a usar lentes de contacto de un color claro súper claro estos lentes de contacto son de lentes online el tipo son los fresh tone y el color es aqua les voy a dejar igual abajo el Instagram de ellos para aquellos que quieran comprar y hacen despacho a misilio pueden ver otros correos que tienen todo y esta es como la segunda vez en mi vida que me pongo en este contacto literal entonces puede que me cuesta un poco pero voy a compartir con ustedes algunos trucos que aprendí la primera vez que lo hice uno se los tienen que poner en la yema del dedo puesto hacia arriba es decir que el círculo el lente de contacto se vea como así y lo otro es sostenerte el ojo tú con tu mano porque si no lo voy a cerrar sí o sí y en vez de ponértelo directamente en el iris o la pupila de tu ojo que es mucho más difícil de tocar mejor ponerlo como en la parte blanca y después el lente se va a acomodar solo así que acabo ok sí no sé si debería haber mostrado esto entonces voy a pasar al primer para las sombras voy a usar este de Urban Decay en el tipo Eden y me lo voy a colocar en todo todo el párpado y luego con la brocha que había usado antes para corregir las cejas me lo distribuyo también en todo el párpado asegúrense de poner harto en las esquinas y por fuera del párpado ya que vamos a colocar sombras hasta ahí ahora pasamos efectivamente a las sombras primero voy a sellar todo el concealer o sea todo el primer con este color de acá de la parte de Smashbox que es un color como bien clarito esto lo que hace es que sella el primer y entonces no se van a armar esas arrugas donde se acumula todo el producto luego a modo de color de transición para la sombra voy a usar este color de acá que en realidad es para contornear el rostro pero creo que va a servir perfecto para lo que estamos buscando y me lo coloco por encima de la cuenca del ojo me lo pongo por encima de la cuenca del ojo que es donde se hunde el ojo es decir por arriba del párpado móvil me lo pongo en este movimiento y de vuelta tengo que tener mucha paciencia porque la idea es que quede perfectamente difuminado pongo una segunda capa para agarrar más pigmento en el borde cuando quiero poner en la esquina exterior del ojo trato de usar pequeños movimientos circulares y lo estiro hacia afuera ya que busco un look para hacer esto traten de tomar la brocha de acá abajo cosa de tener menos control del trazo y quede más difuminado y no tan marcado ok vamos a usar este color de acá que es el slow burn de la paleta electric de Orwell Day esta paleta es de pigmentos entonces son mucho más potentes con la sombra apenas te lo pasas queda ultra mega marcado el color y se ve inmediatamente este me lo voy a poner por encima de lo que acabo de hacer y por debajo también este color es simplemente perfecto para este look es demasiado heroine chic muy bonito estoy usando acá otra brocha también con las cerdas bien amplias y sueltas pero más pequeñas ya que busco más precisión y además la idea es que esté limpia para que no se mezclen los colores y lograr algo perfecto recuerden poner harto en las esquinas estamos buscando un look que se sale del ojo y luego vuelvo a agarrar esta brocha bien amplia y de cerdas largas y empiezo a difuminar para que se mezclen los dos colores se haga una transición entre tonos y no quede ningún eje busco que quede hermoso muy como difuminado algo bien smoky y bien herring chic así que vamos a agregarle un poco más de oscuridad a este look usando la sombra negra de acá abajo de la paleta de Smashbox que estábamos usando antes acá estoy usando otra brocha que es la NYX 13 y me coloco el producto donde quiero que quede esta brocha también es suelta pero también más pequeña ya que estoy buscando precisión me lo pongo en la cuenca del ojo pero solo hasta la mitad del ojo estoy buscando darle profundidad tanto a la cuenca como a la misma vez alargar el ojo y dar profundidad en la esquina para que se vea mucho más feliz y luego con esta brocha de acá que es más suelta pero no tan amplia como la que usamos para difuminar antes los otros dos colores busco la transición entre ese rojo y este negro y lo difumino para que se mezclen perfectamente bien y acuérdense de todos estos pigmentos y colores estirarlos hacia la esquina del ojo ok pasamos ok pasamos a delinearnos voy a usar este ink liner de bold brown es la primera vez que lo uso así que espero que no quede ningún desastre lo primero que hago como siempre es hacer el ala del delineador es decir hasta donde va a llegar vamos a hacer un ala muy grande como ha estado acá también acá queremos tener un delineado bien intenso una vez hecho eso empiezo a unir con el resto trato de no estirar mucho el ojo con el dedo que es algo que solemos hacer pero eso puede hacer que después cuando abramos el ojo en realidad la alina no se vea precisamente recta como queríamos así que es mucho más fácil de dibujar pero la idea es hacerlo con el ojo con su forma original ya que es ahí donde queremos que se vea perfecto traten de usar siempre el lápiz de modo horizontal y no usar la punta ya que se hace mucho más difícil también acá pueden ver justamente que lo uso en horizontal y se hace mucho más fácil de hacer una línea perfecta y delgada si usan la punta van a necesitar mucho más pulso y además si realmente les cuesta el delineador les recomiendo precisamente usar algo como esto que es como una especie de marcador o plumón delineador y no un delineador líquido con una punta muy finita o un delineador en gel con una brocha porque requieren justamente de mucha más práctica y precisión lo que trato es que empiece en una línea muy delgada desde el lacrimar y se va revolviendo un poquito levemente más ancha hacia afuera y que luego termine en este ala voy a pasar al corrector voy a usar de nuevo este de Narns me lo coloco un poco en los bordes de la nariz ya que entonces este color se va a disimular con el color que ponemos en el resto de debajo del ojo y en el pómulo esto hace que entonces se vea la nariz más delgada ya que se difuminan sus lados ahora voy a poner la misma sombra que había usado antes esta es Slow Burn de la paleta de Urban Decay la Electric y me lo voy a colocar por debajo del ojo esta parte de acá abajo es la que le da el look más como droggy o grungy o gótico como le quieran decir así que pónganle harto y luego con nuevamente la misma brocha amplia difumina este color para que se vuelva bien smoky y llegue bien abajo del ojo ok ahora voy a pasar a la máscara de pestañas voy a usar esta Better Than Sex de Too Faced y me voy a poner tres capas arriba y dos dije arriba tres capas arriba y dos capas abajo luego de poner una capa espero aproximadamente un minuto es decir que se alcance a secar pero no tanto para que no queden grumos y ahí le coloco la segunda capa para lograr esas pestañas increíbles y una tercera si son locas por las pestañas como yo también me coloco en las pestañas de abajo queremos ojos bien amplios y abiertos tengan mucho cuidado en esta parte porque es donde siempre nos solemos manchar la cara la sombra y arruinar todo y volvernos putas entonces cuidado y por supuesto que este look tiene que ir con un delineador por dentro también así que voy a usar este que me encanta y es súper negro que es de Pacifica un recordatorio Pacifica es una marca cruelty free lo que se refiere que es vegana que no es testeada en animales que no tienen materiales animales por lo tanto cruelty free quiere decir que ningún animal sufrió para que uno tenga este producto este delineador en particular es mi producto favorito de esta marca es súper lindo súper negro dura un montón y no se corre como todos los delineadores que nos ponemos por dentro del ojo así que súper recomendado me lo puse en toda la línea de agua arriba, abajo el lagrimal todo me costó mucho pero los lentes de contacto que se me hayan olvidado voy a contornear un poco usando este concealer de MAC me lo coloco por debajo de los pómulos esto va a hacer que el pómulo sobresalga y además va a hacer que mi cara se vea más delgada y luego lo difumino con la beauty blender pero esta vez con el lado más delgado de ella muy bien voy a cerrar todo esto y para eso voy a usar este polvo suelto de Inglot y este es un color bastante claro porque justamente estamos buscando seguir con esta onda así que vamos esta marca también es cruelty free y ahora está en Chile el packaging es hermoso venía con un aplicador pero es de esas esponjitas y a mi en realidad siempre me ha gustado echarme el polvo con una brocha bien amplia como esta que es de Eco Tools que también es cruelty free si soy vegetariana me preocupa eso y la verdad es que tuvo un acabado hermoso este producto nos cerró perfecto el color y además les cuento que tuve el look por todo el día y se mantuvo perfecto y yo creo que de hecho ni siquiera me puse setting spray debo decir que me gustó mucho la verdad es que realmente matificó mi piel y ahora está todo cerrado y antes como que ponían el dedo y quedaba marcado la verdad es que lo sé yo perfecto y me gustó mucho el color bueno ustedes lo pueden ver así que pueden opinar por su cuenta pero me gustó esa es mi opinión muy bien con este look no podemos contornear con un bronceador porque ese es un look nada que ver entonces vamos a contornear con de nuevo la paleta de Smashbox con este color mate de acá este tiene un pequeño problema que es que se enmarca alto o sea se enmarca harto así que mucha paciencia difuminar mucho porque puede que quede un poquito manchado si no así que eso me lo puse en los lugares típicos estamos buscando contornear es decir estamos buscando que estos lugares se vean más profundos a pedido a pedido de la fotógrafa voy a usar color rojo en los labios y voy a usar este que es un labial líquido mate de Ingrid precioso lo amé lo amé lo amé lo ultra recomiendo el color es una belleza ok tengo que parar acá hacer una pausa dice que esto se ve horrible no se muere lo rico que mueve este esto es como lo quiero comer un olor a la frutilla no se algo así les recuerdo que los productos Ingrid los pueden encontrar en Falabella el aplicador era súper bello era muy fácil de usar me dejaba delinear perfecto aprovechando de eso les digo que si quieren que los labios se los vean más grandes deberían justamente en el labio de abajo hacer como marcar la línea final es decir poner el labial hasta un poquito por debajo de nuestro labio ni por lo menos a mí en el labio de arriba no me gusta hacer eso porque me parece que se nota mucho más pero sí me gusta marcar bien la comisura superior de los labios y en una forma más como triangular y no tan redonda porque me parece mucho más lindo y mucho más felino quiero agregar un par de comentarios a este producto que nos sorprendió muchísimo positivamente uno el olor es exquisito o no exquisito dos el color es bellísimo es un rojo súper intenso sin embargo no eléctrico ni chulo queda precioso con este look tres creo que eran tres es perfectamente más verde sin ser como opaco no parte nada los labios ok estoy haciendo mucho más cosas que tres realmente no mancha nada ups tenía el dedo manchado con los huevos no manchaba nada una vez sin transferir de verdad y lo otro que quiero agregar y que me gusta mucho es que el aplicador es realmente muy bueno es permite ponerlo muy preciso saca la cantidad precisa de producto o sea tuve que volver a meterlo creo que solo una vez una para abajo una para arriba y listo y lo otro es que el producto o sea el color se esparce perfectamente bien siendo que los colores rojos raramente hacen esto sino que queda como medio parchado y no tengo que volver a colocar una segunda capa para emparejar el color creo que este color quedó perfectamente parejo con una sola capa así que me gusta mucho lo voy a usar mucho y por último vamos a pasar al highlighter voy a usar esta paleta de Anastasia Beverly Hills la Aurora Glow Kit y dado mi pelo voy a usar este color de acá el Orion muy bien entonces primero me lo pongo por encima del pómulo y luego por encima de la ceja o de las sienes formando como una especie de triángulo en esa esquina luego me lo pongo en la punta de la nariz a mi me gusta mucho en la punta de la nariz pero puede que ustedes no, mi mamá siempre me reta y dice que tengo la nariz blanca sobre todo cuando es un highlighter de color como es este quizás ponerse menos muy bien y este si vendría siendo el look terminado me gustaría ponerme un second spray pero la verdad es que se acabó el mío así que si alguien por ahí me quiere regalar uno lo acepto y eso espero que les guste suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un video que estoy tratando de hacerlo dos veces por semana al menos nos vemos en el próximo video dejen cualquier comentario o pregunta les voy a dejar todos los productos en la caja de descripción o de información del video y nos vemos en el próximo video chau chau